Siempre voy a amar Y yo creo que no cambié Y yo te voy a disfrutar Con suplirme un suficion Esto no se va a acabar Con una separación Fue mi culpa nada más O fue el karma de los dos La verdad es que te das temas Y que te bendiga Dios Recordaré tus ojos Recordaré tu voz Y olvidaré las noches Cuando te Volví a los días Recordaré tus besos Recordaré tu voz Y olvidaré el honor Recordaré tus besos Recordaré tu voz Yo te voy a encontrar con mi neopilación Esto no se va a acabar con una separación Fue mi culpa nada más O fue el alma de los dos La verdad es que te vas, te vas Y que te bendiga Dios Recordaré tu amor Recordaré tu amor No olvidaré las noches cuando me Volví a alocar Recordaré tus pies Cosaré tu amor No olvidaré los dos No sorprende seré en ti Tu es el primer hombre Hasta donde estés señor Muchas gracias Puedes cantar casi cada canción que hay de 10 Gracias, gracias Gracias.